Muy feliz, en primer lugar, dando el puntapié al comienzo de la temporada, apoyando, amo Carlos Paz, me encanta Córdoba, y este verano, como vos decías, redoblando la puesta, porque traigo dos espectáculos, por un lado a mis diosas inoxidables, de Extinguidas, con Beatriz Salomón, Adriana Aguirre, el Nuemi Latana, la Andivina Gloria, Eda Bustamante, bueno, esos íconos de los años 80 que van a estar en el Candilejas, a partir del 27 de diciembre, y a partir del 28 de diciembre, estrenan un espectáculo que creo que va a ser muy novedoso para Carlos Paz, que es Bollywood, una obra que durante el año ha cosechado excelentes críticas y 40.000 espectadores en Buenos Aires, y ahora hago la versión con cordobeses. Clavoba en París es una comedia con mucha velocidad, muy divertida, habla de las vicisitudes que le toca afrontar a un argentino que vive en el exterior durante 20 años, con una hija nacida ya, y todo lo que implica haberla criado solo desde muy joven. A partir de ahí se desarrolla todo un tema central, que es el por qué el hombre no sabe decir que no a nada, porque es muy responsable, y después, mientras la obra va pasando, nos vamos dando cuenta de todo lo que uno es capaz de ceder por amor, ¿no? Después de 15 años, sí, he vuelto, viva. Se te ve muy bien, hermosa. Muchas gracias, era muy chiquita cuando vine, por eso. La verdad, bien, sigue siendo chiquita. Pero no, he venido, sí, a hacer gira por Carlos Paz, pero no a hacer temporada. Así que feliz de volver a reencontrarme con el público cordobés, que al cual amo de verdad, y en esta comedia que realmente vale la pena verla, porque se lucen todos. El original es la obra donde todo sale mal. En Londres se está haciendo ahora, la traemos como el culo, la única mala palabra está en el título, es una obra muy, muy divertida. Víctor Laplaz, Gustavo Garzón, Gonzalo Urtisverea, quien les habla, Tamara Garzón y Fabián Rendo, y Miriam Lanzoni, con dirección de Manuel González Gil. Vengo de ensayar, me puse la camisa después de ensayar así chivado como estaba, y nos vinimos para acá a acompañar el lanzamiento de la temporada. ¿Cuándo estrenan y en qué teatro? El 22 de diciembre, en el Teatro Candilejas, estoy entusiasmado porque me encanta el teatro, es un teatro hermoso, grande, así que vengan, porque no me dejen solo ahí. Claro, no me dejen solo ahí, pero confiamos en que va a ser una temporada. Si bien hay mucha gente asustada por la temporada, hay que ver qué pasa, el poder adquisitivo de la gente, Carlos Paz se transformó en una plaza muy importante para el verano.